En la ciudad de la universitaria, la facultad de filosofía y letras, está llegando el señor gobernador de la provincia del Guayas, Francisco Jiménez, para ejercer su derecho al voto, se va a acercar hasta la junta de la sectora. Buenos días gobernador, el que madruga Dios lo ayuda. Así es, como siempre ya venimos inaugurando el acto formal de inicio de los escrutinios allá en el tribunal electoral, así que ahora estamos acá. Todo bien, sin novedad, ningún problema. Todo bien, sin novedad. Alguna queja, dice una radio por ahí que le han cortado la luz, dice que para que no hablen, que están promoviendo el voto de la 3, ¿cierto? No, nada que ver. ¿Mano negra o mano limpia en las juntas intermediarias? Totalmente mano limpia. Estamos en la búsqueda del candidato a prefecto, bueno, dice sentirse ya prefecto del Guayas, Jiménez, Eirala, vamos a ver por dónde se encuentra. Malulio, acompañándonos a mí. Siempre, como todos los años. ¿Y por qué tan tempranito, tan de mañana que nos hicieron madrugar a nosotros? Ustedes acaban de llegar tarde, nosotros ya terminamos. Es más, aún no abren la mesa de los mil, así que los mil van a tener que regresar más tarde. Ya lo damos ganador, gracias a Dios, los resultados no se pueden equivocar. De pronto puede haber alguna mano negra ahí. Bueno, está siendo muy controlado el tema del control electoral, va a la redundancia. Acá está los mil, vamos a votar ahorita. Estamos interrumpiendo. Estamos interrumpiendo. Sí, pero muchas gracias, sí, pero muchas gracias. Me toca votar, tuve que esperar porque no estaban todos los integrantes de la mesa, pero ya ahorita está. A ver, a ver, a ver, a ver, si no estaban todos los integrantes de la mesa, le corresponde a usted sentarse ahí. No, no se puede. No, 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 cuando llegué, cuando llegué, recién estaban ya todos los integrantes, estaban organizando todos los papeles. Siguiendo los de la mañana, ¿cómo le va? Sí, pero llegaste a estar, hermano, me seguiste, pero cuando fui a votar no estabas. Todo está en serio. Un poquito de calor, bastante. ¿No ha hecho madrugar usted muy tempranito? Yo salí a votar. Yo, no, no hay que votar temprano, hay que cumplir con los compromisos de otros medios. Al que madruga Dios lo ayuda, ¿cierto? No, no, porque después usted me va a decir, y no, por mucho madrugar se amanece más temprano, así que no me vaya a rayar. Para prefecto. Normal. Voté por Jairala, no le digo. Pero no es un poco caballero, no es un poco caballero. ¿Por qué voy a regalar un voto? No, no, si a mí me han hecho una guerra sin cuartel, ¿por qué voy a regalar un voto? Un voto vale. Don Jimmy Jairala, optimista hoy en la mañana, ejerciendo su derecho al voto aquí en la Universidad Estatal. Y en cuanto al voto mío, les repito que el voto es secreto. El voto es secreto. Estamos en el Colegio Huancabilca, a la espera de que llegue el Presidente de la República, Rafael Correa, y su hermana Pierina, para depositar su voto. Pero antes, está aquí el doctor Franklin Moreno Quesada. Está de sapo. De calidad de observador nacional. Un término un poquito más sofisticado para lo que el vulgo del pueblo conoce como sapo. No, porque la palabra sapo es una palabra lesiva para la interpretación y la cultura de los ciudadanos. El observador es un vedor, un garante del sufragio, y estamos en ese papel. Doctor, pero en este trabajo de la observación, de estar observándolo todo, de estar haciendo la veduría, ¿de pronto puede encontrar usted por ahí una mano negra? ¿Qué pasa si encuentra...? No, pero decir la mano negra también es un término despectivo que puede llegar a interpretarse como una discriminación. ¿Termino racista? Claro. Entonces, no, nosotros estamos contra la discriminación. ¿Puede ser mano blanca, mano roja, mano la que sea? No, puede ser cualquier persona que quiera atentar contra la pureza del sufragio. Muy bien, en las expresiones del doctor Franklin Moreno, observador, no sapo. Instantes en que está llegando el primer mandatario y candidato a la reelección presidencial, Rafael Correa, al colegio Huancavilca, recinto electoral, donde su hermana Pierina Correa, quien aspira a la prefectura del Guayas, estaría depositando su voto en la mesa número 30. Están ingresando en estos momentos, están ingresando en estos momentos, aquí, por la puerta. Saludar con el señor presidente. Aquí, al pie del lugar donde va a depositar su voto, la arquitecta Pierina Correa. ¿Hasta quién podemos llegar? Está entrando Ricardo Ancún, presidente de la Comisión Nacional de Tránsito. Y van las personas que tienen que sufragar aquí, tienen que pasar. Presidente, presidente, le ha hecho calor, Lucio. Oye, ¿cómo aguantas el calor? ¿Cómo aguanto el calor? ¿Y usted aguanta el calor que le ha hecho Lucio? ¿Galor? En todo caso, el inspector Gallo, ¿no? Le ha aparecido, le ha aparecido por una reja. Un superestad, ¿eh? Por una reja le ha aparecido. Oye, ¿dónde está el inspector? ¿Inspector? ¿Dónde está, inspector? ¿Inspector? ¿Inspector? Nos acaban de informar que está arribando. ¿Dónde está? Arquitecta Pierina Correa. ¿Qué pasa con los colores? A ver, pónganme bien los colores. Estamos rojos. Estamos rojos. ¿Qué pasó? Listerra roja, parece. ¿Cómo? No, 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 eso es el pedestal. ¿Qué pasa con los colores? ¿Qué pasa con los colores? ¿Qué pasa con los colores? Resalta la presencia de uno en la oscuridad de la noche. ¡Caramba! Medio diablito está. ¿Está llegando el arquitecta Pierina Correa o no? Está llegando, está llegando. En este momento, aquí está. Ahí está. Pierina Correa. Para conversar con los buenos muchachos. Aquí está. Saludos. Saludos al representante. Espérense, espérense. Pierina. Siguiente corte. Vamos al corte ahorita, ¿no? Sí. Vamos al corte, ¿verdad? Así es. Al corte. Sí, sí, sí. Correcto. Saludando. Señores, señores. Siguiente bloque. Aquí sentada el señor bueno, muchachos. ¡Pierina Correa! ¡Ya regresamos! ¡Vamos!